En Culiacán, Sinaloa, productores agrícolas mantienen tomadas las instalaciones de Pemex, exigen al gobierno que les dé una respuesta sobre el pago justo del maíz y del trigo. Los manifestantes quitaron empujando una patrulla que les intentó obstruir el paso y afirman que no se van a retirar hasta conseguir un acuerdo. Gracias por ver el video.